Gracias por ver el video. Estamos documentando la vacunación en Olloacán. Hay varias personas en el camino para llegar a lo que es el centro de estudios naval. La gente ya está informada para la vacunación. Se van a formar, entonces está viniendo gente. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a, dicen que las Carpitas Blancas, estamos llegando casi al centro de estudios naval, en donde se está llevando a cabo, o se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo ya en estos momentos, la vacunación a adultos mayores en Olloacán. Para toda aquella gente... Bueno, ya vamos aquí, ¿no? Por lo general viene una persona adulto mayor, un joven. Ya vemos algunos ahí, este... Sentados. Bueno, así... Aquí es la sede donde van a... Se van a hacer las aplicaciones. Aquí están sentados, esperando. Al parecer no hay tanta gente. Bueno, nos decían ayer, nos comentaba el reporte de la gente del auditorio, que sí había bastante gente. Entonces, vamos a ver. Así está lo que es la vacunación de las personas adultas mayores, aquí en Olloacán, en la sede de Secretaría de Marina, les comento. Ahorita, bueno, están pasando muy ágil. Habían dicho que había mucha gente. Sí, más bien, es el problema de que es un paso muy... De alguna forma... Es una vialidad, es un... Ya ustedes pueden ver, es un puente peatonal que está. Sin embargo, no hay tanta gente como... Y está muy ágil lo que sería la entrada. Entonces, alrededor, me están diciendo que están pasando muy rápidamente. Aquí, bueno, sí, yo creo que se tendría que empezar a ver. De que no se junten, no se aconglomeren. Bueno, estamos aquí. Y bueno, pues estamos en... En esto, de hecho es muy... Está muy, muy ágil. Y bueno, pues yo les sugiero, queridos... Queridos ciberescuchos y cibernautas, que por favor traten de... Si van a venir, que vengan con una sola persona adulta mayor, o un solo acompañante, y que no traten de estar haciendo bola. Literalmente, no hagan bola. Este, no estén... Aquí está mucha conglomeración de las personas. Está un poco complicado el acceso simplemente, porque es una zona en donde pasa mucho coche. Entonces, casi, casi se queda... Está muy complicado porque es el puente, el puente. Hay otras opciones de vialidad para que no se haga aquí como el montón de coches y el montón de personas, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, yo los invito. O sea, si ven, aquí ya están las unidades de escuela naval. Vamos a ver un poquito. Bueno, pues estamos aquí, y la gente ya lo escucharon, ahorita lo han escuchado un poco. Están brigadistas de lo que sería Cruz Roja Nacional. Estamos en lo que es el servicio de vacunación. Aquí en la Alcaldía Coyoacán vamos a estar cubriendo las demás sedes. También, bueno, pues ahorita las personas están saliendo. Hay personas ya que están acompañando a sus adultos mayores, esperando afuera. Me están comentando que el procedimiento es de esta forma. Vienen, de alguna forma, ya con... Si no les toca la letra, que ahorita vamos a ver, no les permiten vacunarse. Entonces, sí se sugiere que hagan caso un poquito de la normativa. Va a ser hasta el 30 de marzo. Y aquí está, bueno, pues todo lo que serían las ubicaciones. Sí les pedimos de favor que traten de despejar esta área. Desde aquí ya se ve un poquito más, que no está tan aglomerado, pero hasta allá sí se ve un poco de aglomeración. También, si ven, aquí es la entrada para todas las personas con silla de ruedas, ¿no? Permítanme. Gracias. 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 Bueno, pues ahora lo estamos aquí viendo. Bueno, pues sí, hay bastante gente en lo que es la Escuela Naval. Vamos a estar revisando otras sedes en la vacunación. Coyoacán, para todos aquellos ciberescuchas y cibernautas que nos dijeron... Estamos en... Bueno, vamos a estar cubriendo lo que es la campaña de vacunación. Tenemos bastante gente que está ya viniendo acá. Así es que... Bueno, pues estamos... Sí, hay bastante gente, les comento. Y... Y bueno, para todas aquellas personas que pedían cómo estaba el ambiente de la vacunación en Coyoacán, así está. No, hay mucha gente que está viniendo, es una sede grande, está todo en orden, alrededor de 45 minutos se está llevando a cabo lo que es la vacunación. Así es que vamos a estar dándole seguimiento en las diversas sedes, sobre todo en lo que es la Guam Xochimilco, que es la que falta. También nos falta en lo que es Prepa 5, estaremos también ahí haciendo la notificación. Gracias. 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 El periodismo independiente, estamos haciendo historia, un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. El periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, el periodismo independiente, estamos haciendo historia.